Por la noche salen bichos de todas clases Forfias, macarras, marcas, 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 lesbianas, drogadictos, traficantes de drogas Tipos raros Algún día llegará una verdadera clubia que limpiera las calles de esta historia Tomé una libreta y saqué lo que pensaba Solo son rimas soñadas, no lo que otros esperaban Que pensaba, que me quedaría si nada malo estás de tu cabeza Lárgate con tus escuadras que a ti solo te resbalan de uno u otro gato No te quedan mis zapatos, sabes que no soy novato Si yo escribo rimas es porque me está gustando Yo no lo hago por moda, no voy a salir barato y encajo En todas las pistas que hallo, a veces le batallo, en freestyle a veces le gano No importa porque si pierdo no voy a salir llorando Me di cuenta lo que pago, por eso es que le batallo Mi familia le doy todo lo que puedo y lo que gano Lo mental es primero, por si no lo sabes hermano Por si no sabes hermano Lo mental es primero, por si no lo sabes hermano Así que, no vengas de maricón Y trayendo a tu gente hermano vas a salir campeón Yo todo lo que escribo lo hago de corazón No estoy para pendejadas, entiendelo muy bien cabrón que yo soy La muerte de tu futuro, te fuiste de la banda y te crees aún más rudo Para mi eres pendejo y la traición es un insulto El respeto en la calle también es algo muy duro No te preocupes porque ya estás acabado Aún encuentro el atajo pero voy a encontrarlo Sacando rimas de mi cabeza lo voy hallando Yo sigo tranquilo con el estilo que se va dando Voy fumando, caminando, bien tranquilo Solo andando, tú mirando y cagando Yo sonriendo y ganando No importa lo que yo gano Solo aplico lo que valgo Con mis homies siempre en alto Bien horneados y cantando Siempre la ando rifando No importa donde ando Con todos mis compas yo tranquilo voy rimando Y los que no me creyeron Ahora se la están pelando Tanto me han criticado Y este negro va ganando Porque desde muy pequeño me gusta andar creando Ya pasaron varios años Seguro sigo proqueando Ya sabes que no me callo Lárgate ya pa'l carajo Pa'l carajo hermano Pa'l black house